Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas y bendecidas tardes, chicas. ¿Cómo están? Yo aquí ya estoy lista, porque de ver, ni qué voy a hacer. Ni saben qué es lo que ando haciendo, chicas. Ya saben que yo siempre aquí me la paso en la cocina. Cocine, 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 cocine. Tempranita, la mañana me levanté temprano. Y miren, aquí ya tengo la masa preparada para hacer unas ricas corundas o tamales de ceniza. Bueno, de ceniza, nomás es puro dicho, porque pues acá no hay ceniza. Pero así, miren, ya tengo aquí el chilito preparado que les voy a poner. Les voy a poner poquito queso de este de mozzarella. Y acá ya tengo el chilito. Aquí ya tengo la carne. Yo no como carne, pero este, pues como, por eso las pensaba hacer el viernes, porque el viernes las pensaba hacer, pero como tenía esta carnita ahí, se les dije, ay, pues por ellos, ellos que sí comían carne, pues ellos mejor las hago hasta hoy. Y este, y pues ahorita por eso las hice el día de hoy, porque dije para que Lupita y Don Vítor comen con esta costillita que compré la otra vez. Yo no voy a comer, yo no como carne, pero el puro chilito me lo voy a comer. Entonces, este, para ellos que sí comen. Y pues ya ahorita me voy a poner lista a hacer las chicas. En un ratito las hago, no es mucha masa, es poquita. Es poquita masa. No sé cuántas van a salir, no van a salir muchas, porque como les digo, nomás era una bolsita, la que hice. Siempre a veces traigo ya dos bolsitas, pero como somos nosotros. Yo digo, ¿para qué, para qué tanto, para qué tanto, si nomás somos nosotros? Con poquitos alcanzamos. Alcanzamos, entonces ya me voy a poner por la primera a prepararlas, porque la verdad, se va rápido el día. Me puse a hacer cosas en la mañana, que se quede unita. A este, a caminar y anduve haciendo cosas aquí. Y anduve, este, preparando todo para hacer, para hacer este, aquí por los tamalitos. Miren, siempre les he dicho, se hacen con una, yo, bueno, yo las hago así, muchas gente las pueden hacer de diferente forma, vea. Cada quien les digo, en esta vida, cada quien hace sus cosas, sus comidas como, como mejor, miren. Miren, miren, entonces le voy a poner un poquito quesito, aquí, porque acá no le puse queso, nomás le quise un pedacito que tenía, sí tengo más, pero eso es para cuando lo vayamos a comer. Y le voy a poner un poquito chilito, y aquí así, miren. Se envuelven, bien envolviditas, así. Las, las, este, las colombitas, y luego se les pone la, la, esta, como se llama, la, la, las, 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 las hojas, porque esta bolsita, me la, me cortó las hojas, ya cuando ya casi se estaban, este, las, las hojas ya se estaban, este, ya, pa' la última, ya que ya no habían, que ya casi quitaba la, la huerta, y dije, este, me las cortó, dije, yo te voy a cortar unas tetas antes de que las quite. Le dije, está bien, ya, yo ya había quitado, yo ya había cortado unas, y las tengo también congeladas, ahí las tengo. Y le dije, pero, pues, está bien que me cortes más, porque cuando no es tiempo de, de, de hojas, pues, uno las quiere. Que, como por ejemplo, ahorita, todavía no es tiempo de hojas, y pues, se van a antojar, la gente que las mire, se le van a antojar. Aquí en Estados Unidos, muchas le hacemos así, la mayoría de las personas le hacemos así, como ahorita, que es el tiempo de, el de la cuaresma. Este, muchos los hacen el viernes, el tiempo de cuaresma, pues, cuando es tiempo de cuaresma, lo hacen el viernes. Nada más con chilito así, sin carne. Yo ahorita lo hice así con carne, porque, pues, para que coma Don Víctor y Lupita. Pero, como les digo, yo este, yo ahorita no estoy comiendo carne. Espérame, déjenme, voy a abrir el pucolón. Es que ya casi estaba la carne. Y este, ni sé ni en qué me quedé. Ni qué era lo que les estaba contando, sí. Pero, les digo que, Estos de estos están muy buenos. En tiempos de cuaresma, que les digo, pues, que se comen mucho estos tiempos. En tiempos de cuaresma, me acuerdo cuando, este, estábamos ahí en México, siempre, para cuando ya era el sábado de gloria, Mi mamá, mi mamá, nos hacíamos con mi mamá una vaporera grande de puros tamales de ceniza. Y luego iba, este, una hermana de mi mamá. Y mucha gente, ella llevaba a sus, o sea, familia, pues. Y ya comíamos el sábado de gloria, muy, muy, muy bonita, muy bonito, convivíamos con mi tía. Era casi siempre el sábado de gloria, se llenaba la casa. Se llenaba la casa de, de estas, en esas fechas, Que iban y visitaban a mi mamá, mi tía, Con mi tía, mis primas, y, y todos. Y bien bonito que sea, se ponía, En aquel tiempo, pues, el sábado de gloria, Se dejaban mojar a la gente. Horta dicen que ya no dejan, quién sabe. Quién sabe dejarán, Dejarán, este, Dejarán mojar. Le mueven la bolita, La hacían muy, muy bonita, la bolonchita, la, la bolita. Y luego le meten el dedo así, Le van haciendo así, miren. Así. Para que le puedan poner, este, el, el chilito. Y le hacen el huequito así, miren. Así queda. Entonces en el huequito. Bueno, le ponen poquito quesito. Así, nunca le pongo quesito de este morazarela, Porque siempre le pongo mucho de este, del, El queso fresco, aquí el chilito. Pero ahora, como nomás tengo un queso, Y pues, no lo quiero desvanecer aquí, Nomás en el puro chili, Porque le, pues, ese también lo usamos, Para cuando no los vamos a comer. Entonces, pues, se me termina. Pero con, con este mozarela, También le quedan bonitas, Las, quedan buenas las, Las, estas, como se llaman las, Las bolitas. Allá, para lado de, de, de Guanajuato, Son muy, muy conocidas estas, Estos tamalitos. Para lado de Michoacán, creo también. Ahí en Michoacán, creo que les dicen corundas. Les dicen corundas. Y este. Siempre, siempre, bueno, Siempre les cuento esta historia, ¿verdad? Pero como son personas, no, Hay personas nuevas en mi canal, Siempre que hago estos tamales, Les cuento esta historia, Pero es porque siempre me acuerdo, Y se las voy a contar para las personas que no, Que no, este, Que son nuevas, Y que no han escuchado esta historia, Que les he contado cuando hago estos tamales. Pues, miren, Yo cuando estaba en México, Nos íbamos a trabajar allá a la, A la piedad, A la piedad Michoacán, Ahí de limpieza de casas, Pues ahí de servienta, Pues como que eran tomal de cine. ¿Para qué le componemos? De sirvienta, Nos íbamos de gatas allá a trabajar. De sirvientas. Y este, Y estaba una señora, A la que le limpiábamos, A la que le limpiaba, Pues ahí, Y iba a bautizar su niño. Y había mandado a hacer este, Que, Ella me dijo, ¿Qué tamales? Pues yo no sabía ni de qué tamales, Pues yo nomás me dijo, Dice, Ahorita que venga la señora, Estás al pendiente. Y yo le hice como, Le ayudé a hacer como un espagueti, También que es un espagueti muy bueno, ¿Sabes? Según eso iba a hacer, Eso es lo que iba a dar la señora. Y las corundas. Y me dice, Estás al pendiente, Porque va a venir una señora, Y me va a traer unos tamales. Me dice la señora, Le digo, Sí, Yo estoy al pendiente, No sé, Y creía que iba a salir, No sé qué iba a hacer. No recuerdo qué iba a hacer. Y me dice, Que estuviera pendiente, De los tamales, Que la señora, Que los había mandado a hacer, Que estaban muy buenos, Que se los había probado. No sé cómo estuvo, No sé cómo es que ella conoció a la señora. El chiste es que, No recuerdo, Si me dijo cómo, Pero no recuerdo, Cómo fue que ella conoció a esa señora, Y cómo sabía que, Hacía tamales, Corundas, Pues así, El chiste es que dice, Que le gustaron, Le gustaron mucho, Le gustaron mucho, Y este, Y le había mandado a hacer, Esas corundas, Para dar en el, En el bautizo, Según. Y, Y pues sí, Le dije, Sí, No se preocupe, Yo me espero, Yo le espero a ti, Para cuando venga, Y recibo los tamales. Pero ella no me dijo que, Ella le decía que corundas, Pero yo no sabía que eran corundas, En ese tiempo, Pero yo no sabía ni que eran corundas, Si me dijo, Pues que eran corundas, Pero yo, Yo en ese tiempo, Yo no sabía que los tamales, Esto le decían corundas, Yo allí donde, Yo allí en el rancho, Poros tamales de ceniza, Poros tamales de ceniza, Son locorundas, Entonces, Este, Cuando, Cuando, Este, Es que estaba viendo ya la televisión, Disculpe, Pues sí que va llegando la señora, Que va llegando la señora, Y este, Y ya trae las hechosas corundas, Y dije, Pues voy a conocer estas famosas corundas, Porque ella sí me dijo, Me va a traer unas corundas, Que le mandé a hacer, Le dijo, Le dijo, Pero pues yo no sabía ni que eran, Entonces, Este, Pues sí, Ya va llegando la señora, Con las hechosas corundas, Y me las da, Y ya le doy el dinero que le, No sé si ya le había pagado, No me acuerdo, Le di el dinero, No me acuerdo, El chiste es que la señora, Me dio las hechosas corundas, Y sí, Ya allí las dejé, Yo ni le abrí, No, No sé si las abrí, Sí, Pero me parece que sí las abrí, Abrí, Y mire, Dije, Ah, Si son tamales de ceniza, Tamales de ceniza, Y luego ya cuando llegó la señora, Le digo, Le digo, A poco a usted le dice corundas a estos tamales, Dice, Sí, Aquí todo el mundo le llevan las corundas, Le dije, No, Por otro le hacemos tamales de ceniza, Le dije, Si usted me hubiera dicho que eran tamales de ceniza, Ya se los diera, De hecho, Le dije, Pues si yo hacer esos tamales, Dice, A poco, Le digo, Sí, Dice, Le digo, No más que yo no las conocía por corundas, Y dije, Pues yo cuando le dijo que corundas, Que sabrá Dios que clase de tamales eran, Yo no, No, Yo no las conocía por eso, No, Ahí en el rancho, Pues yo no, Bueno, Por lo menos yo no, Tal vez otra gente, Sí, Del rancho, Sabía que le decían corundas, Yo no, Ahí en el rancho, No más es por tamales de ceniza, Que vamos a hacer tamales de ceniza, Y pues tamales de ceniza, Sí, Pero que corundas, No, Yo hasta acá fui saber, Me fue a enterar que le decían corundas, Aquí en Estados Unidos, Que porque, Bueno, Mucha gente pues que las conoce, Que en su lugar donde ellos viven, Dicen que se les llaman corundas, Allá donde nosotros le decíamos, Samales de ceniza, Porque en el momento que nosotros ponemos, El nistamán, Le ponemos cal, Cal, Este, Cal, Pues sí, Cal pues también, Y de esta ceniza, Ya ven que uno antes echaba las tortillas, En el, En el, En el jogón, Pues uno apartaba toda la ceniza, Que daba del jogón, La apartaba, La, La, La metía en una bolsa de esas, De que eran de más antes, Que eran, Que para cernir, Y la cerníamos, La, La de esa la colábamos pues, De esas bolsas que con agujeritos, Y cerníamos la, La ceniza, Y ya se la ponemos a la, A la, A los, Al maíz cuando lo íbamos a cocer, Para que se cociera como un nistamal pues, Y lo dejábamos toda la noche reposar, Con la ceniza, Toda la noche reposar, Nistamal con la ceniza, Para este, Para el otro día de la mañana, Ya uno lo lavaba, Lo enjuagaba bien, Lo enjuagaba uno bien, Chicas, Les cuento que ya, Terminé de hacer los, Los tamales, El chilito también ya estuvo, Miren, Aquí está el chilito, Y aquí tengo el agua, La de esta para calentando, Porque voy a poner los tamalitos, Miren, Les digo que eran poquitos, No eran muchos, Nada más son para, Para, Ahora sé como dijo el dicho, Para matar las ganas, Y el nombre sea de Dios nuestro Señor, Que queden bien, Que mi mamá siempre date la bendición, Antes de poner, Cualquier cosa en la lumbre, Y así es chicas, Como son poquitos, Van a quedar buenísimos, Van a quedar buenísimos, Fíjense que ya, Siempre que haga, Voy a hacer así poquitos, No tienen necesidad, No tienen caso, Que haga muchísimos tamales, Nada más somos nosotros, Así poquitos, Y para que se terminen, Y no se queden ahí, Los tamalitos, Ni los conté, Ni supe ni cuántos salieron, Por eso los dicen en esta ollita, En esta ollita chiquita, Ahorita son las dos y media, Van a estar como a las, Como una hora, En una hora están, Una hora y media, A las cuatro los voy a pagar, A las cuatro los voy a pagar, Y deje le pongo ya la, La, Esta la, La tapadera, La tapadera chicas, Así, Y bueno, Pues ahorita ya les muestro, Ya cuando estén chicas, Los tamalitos se los muestro, Ya que estén, Chicas así quedan los tamalitos, Deli, Deli, Deliciosos, La verdad que quedaron, Tres piedras, Me encantaron, Miren que chupetaron, Miren aquí está el chilito, Y aquí le tengo un remedito, Lupita que aquí anda enferma, Se viene del trabajo, Porque, Trae, Trae calentura, Y trae vómito, Y desde el otro día, Anda sangrando mucho de la nariz, Antes le pasaba eso mucho, De sangrarla de la nariz, Pero, Paró, La llevé al doctor, La llevé al doctor, Y paró, Y ahora ya de vuelta, Empezó como sangre de la nariz, Pero pues bueno, Horta le voy a hacer ese remedio, Ya tiene rato que se, Se vino, Y le di una medicina, Y le dije que se acostara, Que se le quitara lo, Lo de la, De lo de la calentura, Y este, Horta le puse ya el remedio, Para, Para el rato que se levante, Ponerle todo lo que le voy a poner, Con hierbabuena, Le puse hierbabuena, La que tengo allá afuera, Y pues les digo, Quedaron bien ricos los tamales, Ya los probé, Quedaron riquísimos, Y me gusta, Porque no hice muchos, La verdad, La ollita está chiquita, No crean que es olla grande, Es una ollita chiquitita, Y, Y, Los que son, Son suficientes para nosotros, Suficientes, La verdad que ya tenía ganas, Y pues aquí está mi plato, Mira, Con un quesito, Y le voy a poner cremita, También, Crema, Y quesito, Y miren, Ahí están, Y ya voy a comer, Porque ya son las cuatro, Ya pasadas, Ya van a ser las cuatro y media, Y pues yo ya voy a comer, Chicas, Miren ahí, Así que provechito, Dijo Monchito, Para todas las que, Van a comer, Van a comer, Chicas, Que provechito, Ay, También hice una agüita de, Una agüita de, Este, De fresa, Miren, Ya tengo aquí la agüita de fresa, Y aquí pues ya tengo mi vaso preparado, Con mi agua de fresa, Miren, Para comer, Y bueno, Pues ahora sí, Ponerle Jorge, A ponerle Jorge el niño, Para que se le jumbien las barbas, Así que nos vemos al ratito, Chicas, Chicas, Pues ya, Tengo rato que comí, Además que hace rato me llegó algo del, Del TikTok, La tienda de TikTok, Ahora soy de tienda de TikTok, A ver, Y ahora que compré, Van a decir, Ay, Doña Juana, Estén sus cosas, A ver, Y vienen que compré, Ni saben que compré, Chicas, Dije, Bueno, Pues vamos a ver si es cierto, Ay, Se mata como la faja, Y se la puse, Nos dijo como le quedó, Ni nada, No chicas, Este sí ya me lo medí, Y la verdad, Este sí se los, Este sí se los recomiendo, El 100%, Oigo que ustedes lo tienen de comprar, A su medida, Yo me lo compré a mi medida, Y dije, Bueno, Para que no me digan, Para que no me cuenten, Deje y lo compruebo, Por mis propios, Por mis propios ojos, Y miren, Cha, 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 O antes de decirles esto, Quedaron los tamales, Chicas, Pero, Riquísimos, No es porque yo les diga, Pero, Los haya hecho yo, Pero quedaron, Buenísimos, La verdad, No sé si será, Porque hice poquitos, O porque las ganas, O porque no sé, Pero, Y eso que no me los comí yo con carne, Porque yo carne no puedo comer ahorita, Pero, Yo me los comí con puro chilito, Mi hija, Y cremita, Y quesito, Y quedaron, Comí bien rico, Chicas, La verdad, Sería el hambre, Y con la, La agüita de, De, De fresa, Me quedó, Riquísima, No me quedó dulce, Me quedó, Me quedó bien, Al puro carajazo, Dijo mi papá, Ja, 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 A lo que te truque choncha, Les voy a contar, Para que no les digan, Para que no les cuenten, Se los iba, Se los iba a mostrar así, Pero dije, No, Hay una gente aquí, Que nomás, Puede que digan, Ay, Si la vieron en puro Brasil, Si la vieron en puro Brasil, Enseñando las, Las tetas, Dije, Ay, No, Pa' qué, Les doy de aquí, Hablar a la gente, Y mejor, Mejor así se los muestro, No más, Ja, 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 Porque la gente, Todo está menos almiza, Y todo les parece mal, Lo que quieren es, Parecerse de mal, Y miren, Este, A que no saben, Ah, Pues ya les dije, Que puro Brasil, Ja, 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 No, Miren, Pues como les dije, Me metí, Como veo el TikTok, Y veo que todas muestran, El chichero, Que compran el TikTok, Pues yo les compro, El, El, Yo lo fui, Lo compré, El, 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 Este, Brasil, Milagroso, Que es como tipo faja, Dicen, Y que tiene muchísimos, De estos, Mira, Y que tiene todo, O sea, Ahí te lo enseñan, Miren, Te enseñan todo, Tito me debe de pagar una comisión, Por salir tanta venta, De estas cosas, Ja, Salir tanto, Ja, 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 Miren, Esto no te, No te rosa, Toda esta parte, Ya ven que hasta allí, Las que lo, Compran el TikTok, Ellas mismas, Ellas si se los ponen, Y ya se lo muestran como es, Yo no, Porque pues, Dejen nada, Pero, Me faltó poquito, Y esto está bien suavecito, No, No te cala, No te cala, Chicas, Y esto, Yo me lo había puesto, En el último, En el último, Y como que no me convenció, Porque me quedó flojo, Y como que se me desbarramaron, Dicen, Y va, Pues entonces, No es que no, Ya le dije, Repita, Compónmelo, Mija, Y le dije, Apriétamelo más, En el, Me le dije que me lo pusieran, En el, En el, En el primero, En el de acá, O en el tercero, No sé si sea el tercero, El primero, No sé si este sea el primero, El segundo, El tercero, Le dije que me lo pusieran, En este, Y no, Pues me quedó re bonito, Re bien, Chicas, Yo la verdad, Se los, Se los, Este, Se los recomiendo, Se los recomiendo, 100%, Esto si se lo recomiendo, Porque ya me lo medí, Y este, Pues nomás le subí, Los, Los de estos, Y las copas, Yo, Obvio que yo lo agarré, A mi medida, Yo soy 38 de, Yo estoy, Estoy muy pechogona, Chicas, A, B, C, D, Cuatro dedos, Cuatro dedos, Es que solamente, Son esos que me quedan, Si me agarro uno, Antes era más, Menos, Pero con, Ustedes saben que, Mientras engorde la, La mujer, Pues, Le tiene que engordar todo, Y pues subí todo, Entonces, Me subió también, Las, Las gemelas, Entonces tuve que, Que poner, Que subir también de talla, Ya tengo un rato con esa talla, Y antes era 38, 36, 36, A, 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 Miren como este de flaca, Pero, Pues, Pues, Yo te soy 38, C, Para que me cubran bien, Para que, Entonces, Nada más que este es media copa, Este es media copa, Chicas, Miren, Si me gustan los de medio copa, Si y no, Pero, Con este, Que como este, Que es tipo faja, Pues si, Porque para los vestidos, Que te pongas, Que, Que, Con corta, Que vas a ver muchas fiestas, Yo lo compre, Porque, Horta y muchas fiestas, Y hay vestidos, Que, 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 Que quiero ponerme, Y me los he estado midiendo, Y siempre como, Horta, Como que yo, Como yo, Torta, O gordita, Perdón, Siempre como que, En la lonjita de aquí, Como que te resalta, Entonces, Esto te cubre mucho, Miren, Le cubres, Y se lo aprieta, Muy bien apretadito, A uno, Todo esto, Que como está ancho, Por eso dicen que son los brasiles faja, Brasil es faja, Iba a comprar el negro, Pero, O sea, Ya está agotado, Y les voy a decir una cosa, En el, En el ticto, Hay de muchos precios, Hay, Hay de estos que venden hasta 40 dólares, A mí me, Yo lo agarré en 10 dólares, ¿Verdad mija? En 10, En 10 dólares, Creo yo lo agarré en 10, En 10 dólares, Hay de, Eso ustedes si se dejan, Tienen que checar bien, Porque hay, Hay, Hay lugares, Hay hasta otros que los dan más baratos, Y este pues, Si es el, Si es el original, Porque pues se tiene todo, Está como, Como está allí, Como está en la, A lo mejor, Yo pienso que lo que venden, Son como las, Como las marcas, Yo no sé, La marca es la que venden, Porque el Brasil, En realidad, Es lo mismo, A mí, Pues este me salió muy bueno, Yo, Yo así como ahorita, Me lo medí, No me cala de ningún lado, Las, Las estas son como tipo varillas, Pero no son, No son de las varillas que calan, No sé qué tipo de, De, Alambre tenga acá adentro, Y, Y, La telita esta está bien suavecita, Todo esto aquí está, Está bien suavecito, Todo, Y ya ven que esto está así, Bien como tipo, Así bien como cuadradito, No te, Las lonjitas de atrás, Estas te las aprieta, Bien apretaditas, Chicas, Si no se te salen, Los gorditos, Estos no se les salen, Así que si se las recomiendo, Y yo estoy por buscar, Ya lo estoy, Voy a volverme a meter, Para ver si ahora si ya, Ya hay, Porque se agotan, Es que ahí en el TikTok, Vuelan las cosas, Vuelan en la tienda de TikTok, Vuelan las cosas, Y como son, Se hacen virales, Pues todos los anuncios, Todos, Todos los anuncios, En el, En el Brasil de TikTok, Ayer te lo voy a hacer, Un video también en el TikTok, Para decirles, Si quedó, Si quedó, Si lo quieren, Cómplenlo, Cómplenlo, La barata está buena, Cómplenla, Cómplenla, A ver, Por lo menos, Que se me haga un video, Un video viral en el TikTok, Jajajaja, 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 Ay, Hijo de su chinita, Y miren, Aquí está, Si lo quieren, Cómplenlo, Chicas, A lo que voy, Que si lo quieren comprar, Si compren, No les van a dar gato poliebre, Como con la espalda, Jajajaja, Jajajaja, Yo se los garantizo, Que si les va a gustar, Y si les va a servir, Y está muy bien, Más que hay muchas, Hay muchas flaquitas, Que lo compran, Y dicen, No se me nota, Pues tan flaca, Niñas, Eso les queda a las gordas, Como yo, Quieren comprarlo, Flaquitas, Y luego lo presumen, En el TikTok, Miren, No me sale nada, Como te va a salir, Si estás flaca, Niña, Por el amor de Dios, Te tienes que, Esto es para pura gordita, Para pura gordita, Que digan, Mira, Pues si es cierto, No se les salen las gorditas, Los rollitos, Pero esto, Esto especialmente, Para nosotros las gorditas, Porque si sirven, Si sirven, Si sirven, Ya les puedo decir yo, Que si sirven, Chicas, Así que, Si lo quieren comprar, Cómprenlo, Se lo recomiendo, Y este también, Miren, Estas costuritas, No crean que, No crean que este, Digan ustedes que, Que calan, No calan nada, 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 Así que si quieren un brasiel, Cómprenlo, No se van a arrepentir, Jajajaja, 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 Un, 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 Este, Un brasiel, Matarollitos, Cómprenlo, No se van a arrepentir, Jajajaja, Jajajaja, Y le damos uno, Y le damos dos, Y le damos tres, Y le damos cuatro, Y quien quiere uno, Quien quiere dos, Hay unos que se llevan hasta cuatro, Han comprado hasta paquetes, De todos los colores, Compran ahí en el TikTok, Porque si sirve, Si sirven, Chicas, Así que, Ya saben, Si lo quieren, Cómprenlo, Yo no les doy el mío, Porque a mí me costó, Jajajaja, Y yo voy por el, Por el, Por el negro, Voy a comprar el negro, A ver si lo encuentro, Porque les digo que se vuelan, Los carajos brasieles, Estos están de moda, Allí en el TikTok, Y ya no les hacen más promoción, Porque ya no hay, Porque pues se acaban, Y como les van a hacer promoción, Si se acaban, Entonces, Yo creo, La, La, La que vende estos, Estos, De estos, Ya han de estar billetuda, Porque ya como le han comprado, Como le han comprado, Chicas, Y por eso les digo, Si les gustan estos brasieles, Cómprenos, Esto si, Ya se los doy, Ya no les va, Ya no es gato poliebre, Ya se los doy comprobado, Que así sirven, Y si se ven, Recogido aquí, Miren toda esta parte, Hasta la espalda se te recoge, Les voy a decir, Que hasta la espalda se le recoge, Chicas, Entonces, Si hay, Si, Si tenemos la oportunidad, Nosotros las gorritas, De matar esos trucos, Así, Pues hay que, Hay que usarlos, Cuando se pueda, Porque con las fajitas, La neta, Yo, Yo no soy tanto de eso, Chicas, Yo siento que mi ojo se trae, Faja, Yo siento que mi ojo, Yo por más que quiera usar faja, No puedo, Y esto está bien, Por lo menos arriba, Te recoge, Te recoge bien, Te recoge bien, Chicas, Yo la faja, Si le saco vuelta, Por más que, Por más que le quiera hacer la lucha, No, No, Es que no duro, Tanto rato, Y luego pasar del baño, Como le hago, No, 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 Miren, Aquí está el 6, Para que no les digan, Para que ya sepan, De lo que es, El 6 de mi, De mi, De mi, De mis gemelas, Así que aquí está, Miren, Y bueno, Chicas, Pues ya me despido de ustedes, Ya me despido de ustedes, Así que si les gustó, La, La, Compra, Se los, Se los, Este, Se los aconsejo, Que lo hagan, Porque si, Si quedan muy bien los brasiles, La verdad, Yo no sé, Cual es el beneficio, Para las flaquitas, Pero algún beneficio, Lo han de tener, Como lo compra, Yo digo, Que es para gorditas, Pero ellas, Ahí se atimen, Todas las flaquitas, Que lo compran, Porque hay mucha flaquita, Que lo, Que lo recomienda, Ahí en el ticto, Mucha flaquita, Y yo digo, Pero pues esas, Que se les va a ver, Pues si no, No tiene nada, Eso le queda a uno, Que está gordita, Pero bueno, Algún beneficio les ha de quedar, Por eso lo compran, ¿Verdad chicas? Entonces, Cómprenlo, Cómprenlo, Y no se van a arrepentir, Y pues ya me despido, De todos ustedes, Barriga llena, Corazón contento, Nos vemos hasta la próxima, Y que estén bien, Hasta la próxima, Bye, 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 Bye,